El abastecimiento está garantizado y lo dice el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, don Germán Jiménez, respecto al diésel y también la gasolina. En las plantas de almacenaje existen casi 25 millones de litros de diésel y más de 20 millones de litros de gasolina. Lo importante que se tiene que entender es de que tenemos saldos estables en las plantas de almacenaje. Estamos hablando de un saldo de casi 25 millones de litros de diésel en lo que es el abastecimiento de saldos en las plantas de almacenaje y más de 20 millones de litros en lo que corresponde a gasolina. Además tenemos volúmenes de importación en tránsito hacia el estado boliviano de casi 17 millones de litros y eso es la garantía que se tiene que generar al pueblo boliviano. Más allá de que en la anterior semana se haya generado algún hecho logístico, la misma ha sido subsanada en el mismo día. Bolivia no es una burbuja que estuviera aislado de lo que es el mundo. Ustedes pueden ver que el barril de petróleo hoy día está a 82 dólares. Tenemos cinco puntos fronterizos con los que nosotros también tenemos que luchar en lo que es el contrabando. Entonces ustedes deben entender que lo más importante dentro del estado boliviano es garantizar el abastecimiento para el mercado interno y así lo estamos haciendo.